Bueno, acá si te toca tomar un vuelo muy temprano desde Bilbao, el aeropuerto en la noche va a estar cerrado. A partir de las 12 está cerrado el último autobús para venir desde San Mamés, que es a las 10 de la noche. Pero tenemos esta zona, la zona de alquiler de coches, car rental, que permanece abierta toda la noche. Es una zona muy cómoda, con mesas, con enchufes. Hay afuera y aquí adentro máquinas de vending. También los baños están muy limpios afuera. Hay agua potable. Los sillones son muy cómodos. Hay mesitas, sillas, vending. Hay sillones así, colchaditos, muy cómodos. Es un lugar agradable. Y bueno, aquí esta zona permanece abierta durante toda la noche. Entonces, si nos toca tomar un vuelo muy temprano y no queremos pagar un hotel, podemos armarnos nuestra habitación de hotel en este lugar. Bueno, ya me lo armé acá. Ya tengo mi camisa y el matecito. Voy a buscar un poco de agua. Vemos cómo nos mate. Gracias. Gracias.